Que alegre Me siento al ver que mi gente Felices, contentos Todos se divierten Bailando, gozando Que gente tan linda Cantemos unidos ¡Viva la alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cómo se mueve esa negra ¡Qué bonito, vida mía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Al mirarlos en ambiente Que gente linda la mía ¡Qué alegría! ¡Pero con la fórmula musical! ¡Por la bandera! Baila Micaela, Juanita y María Contagiando a todos Con esta alegría Bailemos alegres Bailemos alegres De noche y de día Se siente el ambiente ¡Se ve la alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Cómo se mueve esa negra ¡Qué bonito, vida mía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Al mirarlos en ambiente ¡Qué alegría! Y es para todos los bailarines Como tú Así para y para